¿Qué vas a hacer? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Roatuchambeo... La semana pasada, me tocó el alien este... Hay un desatascador por ahí, vamos a darle... Tengo una cucaracha en la cabeza, eh Soy el rey del desatasque Cada uno tenemos nuestras cositas en la cabeza, eh Pero, ¿dónde estás que estamos haciendo, Ney? Eh, Roatuchambeo, ya lo he dicho, lo que pasa es que no me entendéis Ah, vale, eres el primero de la semana, tienes que ponerla ahí Ah, en la descripción tenéis ya así, ya lo sabes, ya, joder Ya, también es verdad Estamos en Diamante 2, por cierto, hemos subido en el último Y Promotion in my channel Resubimos en el canal de Turquía De Turquía Oye, esto va a encontrar ya, ¿o qué? Hablar, hablar, que aquí es hasta los 10 minutos nada Sí, 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 que me quedo sin comer Vale, ya he encontrado el servidor Mira la cucaracha cómo se mueve, que sí, que no, que sí, que no Y quiero derecho, y quiero derecho Oye, este coche que me ha tocado es una mierda, ¿verdad? Otra vez aquí en el throwback de los cojones ¿Por qué nunca me tocas de mapa, tío, a mí? No, a ti nunca, tío, Harley Quinn, tú Cuidado con el Harley Quinn, eh Eh, tú ya, ¿vale? Vale, voy yo, sí Campeón de la toda temporada Me va a chocar seguro No, no Uy ¿Has visto cómo soy buena gente? Uh, me la hizo, eh Me la hizo, güey No mames Joder, y fallo el salto, tú Yo le doy porque ya va a la otra, si no Vale Me siento que no con la habilidad vuela en este vídeo Molaría, eh ¿La pongo? Estaría muy chachi, eh Adiós, ¿para qué usas el puño? Pues para ponerla Podría ser la liado, que flipas Pero no Sí, hombre Uh, pues la he sacado Yo intento subirlo sin hacer nada Voy No, ya no voy, me han cambiado de sitio El inturbo No te mueras, hombre Uy, la que le he liado al pavo En realidad Está cayendo el boquillo, estoy malo, eh Tú eres malo Bueno, tronco Estoy flipando Eh, open Va solo, va solo Tranquilísimo Normal, con el TP se he quedado Oye, tú, en serio, me están troleando esta gente ¿Habéis visto qué uso de habilidad? No, no lo habéis visto Apreciarlo, por favor A mí me han hecho un TP Que me han hecho dos TP Dos TP a la vez Hostia Sí, si a vosotros nos toca todo, lo mejor Qué gana de hacer el monkey, eh Yo cero puntos, eh Buenísimo El torniquete, me lo están copiando En el torneo de Rocker de Stars Guau Y si hacen su render ahora Igual hay que jugar otro, eh Mejor que lo haces todavía Mira, mira, mira que humillada Ahí está la botica La botica de la abuela Me la he marcado, eh Le botic Ya está, gol Hasta poco Uy Voy otra, eh Pues por el pelo de Blas, eh Tío, hombre Vente, ¿dónde están los turos? Vamos, chutane Te he quitado el medio de ese Oye, tenéis una suerte, loco Increíble Ahora que me toca el turos, tío Estaba metiendo una paliza ¿Has visto lo que he hecho? No, pero, pero, pero Qué golazo Mira, 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 eh Atiende, atiende a lo que he hecho Lul Tenía que haberme dado el gol a mí, tío Que estaba desatascando Tú ya, eh Pero eres un cabrón Ese gol era mío Menuda rematada Pero que yo venía sin sentido, ¿sabes? Quita, coño Déjame jugar Uy Jamás Mira, 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 mira Madre mía Qué mierda de pase Quítalo ahora Me toca el puño amarillo Este de los cojones Uy A reventarme A pegar de puños Se han reventado los tres ¡Adiós! ¡Mira que pase! Alucinante, tío El mejor pase de la historia, eh Oye, Thor Mirad, mirad Nunca se ha visto este pase Y yo con pinchos Y el otro se queda ahí encima Por si acaso Shut up, bitch Suerte Y se han estampado los tres Entre ellos Los prengados Era eso Que llegara padre con el puño Amarillo Joder, vamos a pasar ahí A ver si le puedo matar Me lanzó, leo Estoy chocando a Harley Quinn Que es campeón Va de flipao Con las ruedas y todo Venga, pinchisco A ese le doy turno Para que se me va loco Adiós Como la marque ¡Hala! ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Y por qué? Pelotas de playa, tío ¿Qué es eso, tío? Joder ¡Qué locura, tío! ¡Eh, Lucky! ¡Caño que es por Lucky! ¡Caño que es por Lucky! Ahora sí ¡Hala, me ha crecido el juego! Y una polla Ojalá perdamos Te lo juro Ojalá Te lo juro Te lo juro Pues lo remontamos, eh ¡Hala, que ha dejado el grupo! Hay que remontar Hay que remontar Vamos a perder tiempo, eh Vamos a perder Que es otra cosa Estoy intentando reconectar, guapos No te va a dejar Ya lo sé Pero bueno Tendréis que sufrir Pero podremos ganar O sea, nunca dejar reconectar Si no ganamos Buah, carajo me meto en un flameo Sin sentido No, tío Bueno Le has dado turbo ¿Qué le vamos a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? Le has dado turbo Estoy intentando de interagir Estrupa dejó el partido apuesto Ahora Mira cómo derrapa El su normal Confío en vosotros, ¿vale? Yo os apoyo moralmente, ¿vale? Joder, vamos a la sobra, vaya Cuida la portería Es que son Tres habilidades, ¿eh? Vamos a estar bien jodidos Bien pelones ¿Qué centro les ha hecho? Ya, ¿eh? Les acaba de dar estrupa Un pase A ellos Que alucinas Se la ha puesto Pero vamos, a huevo Bueno, yo confío, ¿eh? Hay que perder el tiempo Ya puedes perder el tiempo, sí Es que igual Es que es imposible Que no es imposible Tienen 100 habilidades Sí, pero mira Tú no te rayes, güey Ay, ay, que pierdan Que pierdan, que pierdan Ahora descongelo el balón Tal Ya verás Mira, que pase Qué buena Ha sido igual No, yo no lo he congelado, ¿eh? Oye Oye, que le han fallado Márcala Me la llevo ¡Hala! Nada, nada Fuera, fuera, fuera Quiero con Harley Quinn Que es champion ¿Qué haces, tío? O sea, lo tuyo es horrible O sea, se ha Te has vuelto a marcar en propia Es que me ha dado muy de cara, tío Cuando iba afuera Es que me ha pillado muy de sorpetón Encima nos está ganando uno solo Madre mía, qué triste Ya me daría vergüenza, ¿eh? Tienes que ganar eso, por favor O sea, va cuatro goles el mismo, tío Me ha pillado desprevenido De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ay, esto está ganado Pero ganadísimo A mí no me van a contar los puntos Eso es un poco puta mierda, pero Ah, ya es verdad Tienen que sumarte cero, ¿eh? No has acabado el partido Bueno, que sumen Hijo de bitch No me jodas, tío Qué puta suerte de peña, tío Cinco goles que va el mismo, tío, ¿eh? El resto no han hecho nada Pero que se pueden, ¿eh? Bueno, y pilla el chimpote Pero si se ha marcado uno en propia nail Les ha dado otro gol Ahora el tío este tiene suerte Madre mía, huele Ojo Espera que marcan otro ¿Dónde estás? Salvándola, estoy ¡Oh! ¡Y me dan el zapato, tú! Y me dan el zapato Cuando voy a meterle unos tíos Que se caga Loli, tío Lolito, se caga Lolito ¡Aaah! ¡Jud, destruyen! ¡Aaah! Ya Joder, y tienen el guante El guante magnífico Joder, he tenido que usar mi guante, tío ¿Tengo yo guante, eh? Vamos a empatar con este guante Pues se puede, se puede Vamos Hay que hacerle algo ahí, eh Hostia Sácala Cuidado, eh Hay que esperar El guante se tiene que ganar, eh A mí me quedan 3 segundos para la habilidad ¿Gol? Golazo ¿Qué es esta mierda de juego? Y otra vez, y otra que se va Tío, era un chichardo del horror, loco ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿What's up is here? Confirmamos que no podéis ganar sin mí Confirmamos Hombre, 3 pa' 2, tal Se puede, hombre Perfectamente Y me tocan unas ruedas de mierda ¿Nas ruedas? ¿Qué mamá? Sí, las ruedas de mierda El guante ese del guante tiene que haber entrado, tío Y me dan un congelador ¿Ahora qué hago yo con esta mierda? Bueno No me jodas, tronco Que hubiéramos empatado sobrados, eh Vale No me jodas, tío Hombre, ¿qué está pasando? Qué mala suerte, tío Hubiéramos empatado de sobra Si no te llegas a meter en propia Sí, claro Oye, Sturpa, muchísimas gracias, eh Nada, la gente, ya me has estado Puto, se mienta, ahora quién va Díselo a Sionix, eh Al menos no nos han bajado Que según ellos los botones de reconectar funcionaban ¿Ahora quién va? Sí Ahora va a Struppins Ah, Strupa otra vez Pues nada, otra vez en el canal de Sturpa Me encantan enviar a la gente al canal de Calabús Para la... ¡Vale, entonces! Suscríbete a mi canal, por favor